Estoy súper contento porque yo hoy no voy a cocinar nada Tengo el placer de que Bauru nos va a cocinar su desayuno ¿Cuántos días trabajas toda la semana? Dos ¿Dos días a la semana? ¿Y te gusta? Sí ¿Vamos a hacer el desayuno? ¿Podría ser el merienda? Eh... sí ¿O mejor desayuno? No... merienda ¿Estás listo? Sí ¿Qué necesitamos? Eh... plátano ¿Un plátano? Sí Vale, un plátano ¿Es un platillo de fruta? Sí, de fruta, de... plátano, franguesas, cocorrallado, leche, vegetal, jacay, miel o agave y chía ¿Si el asad lo tuviéramos fresco también serviría? Sí Este es en polvo Sí Es una fruta tropical ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Gracias! ¡A piel, no! ¿Dos plátanos o uno? Eh... dos ¿Dos plátanos? Un chorrito de miel El asad ¿Cuánto vas a comer? Mmm... dos cucharadas ¿Dos cucharadas de asad? ¿Te gusta el asad? Sí ¡Qué guay! ¿Tú has comido fresco? Eh... sí ¿Y cómo? Dos Pues congelado en la nevera En el congelador ¿Y de franguesas? Franguesas también lo puedes tirar ¿Tres? ¿Todas? Sí ¿Habrá más o menos como... ¿Cuántos o cinco cucharadas? Sí ¿Las cinco cucharadas de franguesas? ¿Las cinco cucharadas de franguesas? ¿Y ahora medio vaso de leche? ¿Medio vaso de leche de arroz? Sí ¿O tú cuál vaso de leche? Sí ¿Vasas a echar de silla? Una mucalada A bati ¿No? Un poco rico Esto está, lo voy a que tome un poco, ¿eh? Sí ¡Muy rico! Bueno, muchas gracias Tenéis un batido hecho por un maudo de fruta para una merienda Nos vemos la semana que viene Adiós